Prácticas remuneradas en formación profesional dual, lo ha anunciado el gobierno, que los alumnos que cursan una FP dual realicen prácticas pero atención remuneradas. La FP dual es una modalidad que combina esa asistencia a las clases teóricas y también las prácticas en una empresa, un trabajo en una empresa, cualquier labor profesional. Por esta parte, asegura la ministra de Educación, Pilar Alegría, que será remunerada y cotizada además en la seguridad social, se hará en un único pago y será subvencionado por el propio Ejecutivo. El objetivo prioritario de esta medida es reducir la tasa de paro bastante alta entre la juventud en España, que ahora mismo es de un 30%, y evitar el abandono también escolar temprano, un problema en el que también se está enfrentando la comunidad educativa. Esta norma entrará en vigor a partir del curso que viene.